Bien, sumarnos por supuesto a la expresión de solidaridad con la trabajadora de Renol que ha sufrido un terrible accidente esta mañana y además también transmitir nuestras condolencias a los familiares y allegados del trabajador fallecido ayer en Villanueva de la Sierra en una cantera en la provincia de Zamora. El año pasado perdimos 18.657 personas en descenso de población en nuestra comunidad y como sabe el mes de agosto subió el paro de nuevo en Castilla y León. Señor Herrera, hace aproximadamente un año llegamos a un acuerdo en las Cortes de Castilla y León para mejorar, entre otras cosas, los servicios de formación a desempleados y a desempleadas. Muchos a día de hoy se están incumpliendo de aquellos acuerdos a los que llegamos hace 11 meses a acuerdo en este pleno y además seguimos teniendo una situación laboral desastrosa. Por eso, ¿qué valoración realiza las políticas de empleo de nuestra Junta de Castilla y León? Gracias. Para contestar el presidente de la Junta. Gracias, presidenta. Señor Sarrión, yo quisiera reiterarle, porque sobre esto hemos hablado ya en algunas ocasiones, tres datos, tres puntos de palanca que yo creo que son positivos. Son positivos. En primer lugar, nosotros construimos nuestras políticas activas de empleo sobre la base del escenario, del marco del diálogo social. Esto es, con la colaboración en el diseño, pero también en el seguimiento de los agentes sindicales y de los agentes empresariales. Nosotros, a pesar de lo que ha significado la durísima crisis económica, hemos sido una de las pocas comunidades autónomas que ha sabido reservar una parte sustancial de sus recursos autónomos. Hablamos de al menos 90 millones de euros al año a esas políticas activas, es decir, recursos autónomos, no exclusivamente transferencias finalistas del Estado. Y creo que, asimismo, eso es positivo. Y, por último, usted me daba un dato de pérdida de población. Hombre, analicemos también, puesto que de desempleados me habla, de los datos de nuevos puestos de trabajo. Estamos hablando de otro dato que creo que su señoría calificará como positivo de esos 35.800 ocupados más en los dos primeros años de la legislatura, desde que usted y yo estamos debatiendo. Dicho lo cual, seguramente también coincidimos en que son políticas del todo mejorables, incluso desde el punto de vista de compartirlas en el diálogo social. Y son políticas en las que hay que insistir. Y ayer mismo, por ejemplo, teníamos alguna buena noticia que nos va a permitir caminar por ese camino. Gracias. Ahora un turno de réplica al señor Sarrión. Bien, permítame hacer un análisis acerca de las políticas de empleo en torno a dos grandes ejes. Por un lado, en torno a la función de colocación. Precisamente la Junta de Castilla y León me respondía, hacía poco, una pregunta que yo había formulado, una pregunta escrita, en la cual reconocía que las agencias privadas de colocación habían gastado menos del 17% del presupuesto que se había recibido por parte del Estado. Medio millón sobre total de tres millones del contrato programa del año 2014. Esto viene a demostrar la ineficacia de las agencias de colocación privadas, que han sido uno de los ejes fundamentales para crear empleo o para pretender crear empleo, tanto por parte del Gobierno Zapatero como por parte del Gobierno Rajoy, que ustedes han aplaudido de manera completamente acrítica. Agencias, por cierto, sobre las que fijaremos nuestra atención en los próximos meses, porque hemos sabido situaciones de tráfico de datos, trabajadores que van a realizar entrevistas inexistentes, etcétera, etcétera, etcétera. Incluso casos de adjudicarse a contrataciones que no responden a las propias agencias, etcétera. Pero un aspecto muy importante. Yo señalaba hace un momento el acuerdo al que llegamos en esta Cámara sobre Formación a Desempleados y paso al segundo bloque del análisis. Fíjese que estamos encontrando situaciones que ya denunciábamos. Una vez más, los cursos de centros colaboradores vuelven a no contar ni con la financiación del Fondo Social Europeo ni con la financiación del Ministerio. Otra vez repite el error que denunciábamos Izquierda Unida ECO. Hace un año en esta Cámara otra vez la Junta vuelve a tirar, a no asistir, a tirar dinero que podría estar formando a las personas más débiles de nuestro mercado de trabajo que son precisamente los desempleados y las desempleadas. Se incumple el acuerdo al que llegamos en esta Cámara. Hace un año pactábamos que a día de hoy, en este mes, se iba a realizar la aprobación de los cursos en centros colaboradores y a día de hoy no está ni a la mitad el proceso del expediente. Por lo tanto, otra vez nos vamos a ir a finales de octubre o principios de noviembre para aprobar los cursos. Se ha incumplido el acuerdo que se aprobó en esta Cámara y eso significa que otra vez, un año más, tendremos a los parados en centros colaboradores sin obtener formación, sencillamente por la desidia de nuestra Administración autonómica. Por cierto, en medio de estas políticas lo que han aprovechado es para aumentar la subvención a las empresas privadas que se llevan 24 millones, un aumento de más de 6 millones de euros que procede, entre otras cosas, de un recorte de 5 millones a las entidades sin ánimo de lucro, las que han recortado 5 millones en materia de estos cursos de centros colaboradores. Algo que nos parece francamente vergonzoso, utilizar las políticas de formación a desempleados para generar lucro privado. A nuestro juicio hay que potenciar esencialmente los centros propios del ECIL que están perfectamente cualificados y a los que se podría dotar de recursos humanos. Pero es que además lo que han hecho es partir los cursos de formación. El año pasado, el 82, el 83, casi por ciento de los cursos dan acceso a certificado de profesionalidad completo y este año solo el 62%. Este año 8.400 alumnos frente a 12.600 el año pasado. Es decir, se maquillan cifras. Para decir que ofrecen más cursos, lo que hacen es devaluarlos, partirlos para que haya menos cursos que dan el certificado. Esto es mentir y esto es hacer malabares con la política de formación a trabajadores. Y por último, seguimos esperando la acreditación excepcional a agricultoras mayores de 55 años. Seguimos esperando el plan director de acreditaciones profesionales que también aprobamos en esta Cámara en una interpelación de mi grupo que se aprobó este año. Y el acuerdo marco de servicios sociales está sin aprobar con los problemas que usted sabe que va a generar a los ayuntamientos de Castilla y León para poder sacar adelante los servicios sociales. Muchas gracias. Para un turno de dúplica, el presidente de la Junta. Muchas gracias, señora presidenta. Señor Sarrión, me va a permitir que siga el mismo esquema de la primera intervención. En primer lugar, la mejor política para los desempleados es favorecer la creación de empleo. Creo que este es el objetivo central, así lo dijimos y debatimos de toda la legislatura. A ese objetivo se dirige la segunda estrategia integrada a empleo, de formación profesional, de prevención de riesgos laborales, de igualdad en el empleo, 2016, que tiene una previsión como mínimo de 700 millones de euros, y también los sucesivos planes anuales de empleo, 144,7 millones, el plan de 2017, en el que usted conoce como medidas más relevantes el reforciamiento que hemos dado a las líneas del plan de empleo local y a las del plan de empleo joven, que están consiguiendo resultados. He de decirle que la previsión que nosotros mantenemos de nuestro cuadro macro es que este año se creen unos 20.000 nuevos empleos en Castilla y León. Y coincidirá conmigo que ese también es un buen dato. Cabe destacar especialmente el descenso que se está produciendo en los parados de larga duración, 46.600 menos en lo que va de legislatura. En segundo lugar, el diálogo social viene teniendo muy en cuenta a los desempleados. Usted me ha hablado de formación y cualificación. Lo considera prioritaria. Llevamos destinados 178 millones de euros a la formación profesional para el empleo en el transcurso de la legislatura. Es verdad que en esta legislatura ha entrado la nueva normativa del Estado que somete estos cursos de formación a la concurrencia competitiva. Por tanto, usted no puede extrañarse que haya más agentes que quieran dar esa formación y cualificación. Y hemos puesto el énfasis en los distintos aspectos sociales de la política de empleo. El diálogo social creó en Castilla y León la PIE. Hemos aumentado ahora su alcance a los mayores de 55 y al colectivo de trabajadores autónomos. Y gracias a las políticas pactadas en el diálogo social, la cobertura estatal de desempleo, que alcanzaría poco más del 52% de los parados, se amplía en más de 11 puntos en nuestra comunidad, pues a los casi 72.000 beneficiarios de las prestaciones del Estado se incrementan en 15.276 los que perciben la renta garantizada de ciudadanía. Y finalmente, le vuelvo a repetir, hacemos un esfuerzo en presupuesto autónomo, un mínimo de 90 millones de euros, que está determinando que el conjunto de nuestras políticas de empleo en 2017 sea de 292 millones de euros. Un crecimiento en este presupuesto que usted pudo valorar cercano al 11%. Y le insistía, en la reunión de ayer se produjeron avances, hay una prórroga del plan PREPARA, que va fundamentalmente a beneficiar a los parados de larga duración y también a los efectos de nuestras propias políticas, la disponibilidad de fondos adicionales para políticas activas de empleo en Castilla y León por importe de 8,6 millones de euros. Estas son las fortalezas. Estoy convencido que su señoría tiene razones para criticar algunos de esos aspectos que serán objeto, yo creo, de debate en el momento de la presentación del presupuesto 2018. Muchas gracias.